Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Ok, escaramuza, balón prisionero Sigo diciendo que ese nombre no tiene ningún sentido, pero bueno, lo que sea, Rogue Company, lo que tú quieras Uy no, aquí no, que asco Uy Uy Ok, o nada mal Estoy nervioso, no le voy a mentir Quiero ganar la partidita, la verdad Deploying lethal Pero carga de una vez Santa madre de Dios Tres pinches horas cargando la pinche arma, es que este juego tiene unas cosas que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, aunque vaya ganando flameo y esto es increíble Dios Dios Deploying lethal Deploying lethal Vale 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 Porque cuando me ganan, bailan, yo también quiero bailar Creo que esta gente debería cambiar de estrategia, siempre se vienen por el mismo lado y eso pues, aunque no les conviene ¿no? Vale 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 Madre mía, como moví la mira ahí, parecía borracho No, que se mató un compañero y joder Se mató por esquivar la bomba de Dima Se mató por esquivar la bomba de Dima Achichador Vamos, que podemos hacer una perfecta Una perfecta ¡Gracias! 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 Ste pupusta ¡Gracias! 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 Bueno, soy el peor de mi equipo Y eso me gusta, la verdad Me gusta ser el peor de mi equipo Cuando va ganando, obviamente Cuando voy perdiendo Quiero ser el mejor de mi equipo Alguien va a venir por aquí Algo, me huele, me huele ¿Qué es? Guau, que increíble ¡Victoria! Una perfecta Seis en línea Este directo está comenzando Bueno, primera partida, primera victoria Este directo está comenzando mejor que ayer ¡Victoria! ¡Victoria!